Señoras y señores, vamos a presentar a la señorita que es la soñadora del señor Pablo Ruiz que es de Asunción, Paraguay, tiene 20 años, es bailarina, da clases de danza y su sueño es colaborar con una fundación de Paraguay. Hay soñadores, soñadoras internacionales, ¿eh? Muy bien. ¿No sabés cómo está? ¿Buena? La producción están todos calientes con mis soñadores. Chicos, chicos, chicos. Están todos, todos, todos. ¿Qué de nombres? ¿Qué pasa mis soñadoras? ¿Qué de nombres? ¿Sabés que me dan asco? No, 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 no. Estos son terribles, ven una mina, ¡eh, eh! Jessica Sirio, ¡eh, pará, flaco! Bueno, señores, presentamos aquí a la soñadora de Asunción, Paraguay. Fuerte el aplauso para Manesa Encina Getzel. ¡Bravo! ¡Divina! ¡Hola! Es igual, es igual. ¡Bien! 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 ¡Hola, Vanessa! ¿Cómo le va, Vanessa? ¿Están todos calientes con vos? ¡No! No sé si en Uruguay se dice caliente, pero así como, no sé, kenchi, así. Fogoso. En Paraguay se dice jacú. Sí, medio jacú bovich, así, sí, sí. ¡No! Jacú. Jacú, jacú es un escribano caliente. Un jacú bovich. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo venimos? ¿Qué tal la dupla? ¿Tenés novio primero? ¿Tenés novio? ¿Sos muy linda? ¿La verdad es muy bonita? ¿Tenés novio? ¿Qué onda? No, no tengo. ¡Vamos! Puede haber un argentino en tu vida. Sí. Perdón, habla cuatro idiomas, Giles. Ahí está. Habla. Francés, inglés, guaraní y alemán. Ahí está. No, Jajú. No, Jajú está bien. Ayer Belén Franchés se lo dijo al revés. Rijauju, no podés. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en guaraní, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Querés que te diga algo? Baella Pareico. Baella Pareico. Perfecto. En francés, estamos muy felices de estar acá. Monétra con ton de tricí. De tricí, perfecto. En inglés, vamos bárbaro. Sigamos así. Se mezclan todos los idiomas. Let's go. Let's go. We are okay. Let's go much more. Right now. Y en alemán, es espectacular los músicos que tenemos. Mentira, no lo puede decir. Espectacular, Chen. Musician. Sergut. 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 Muy bien, perfecto. Come on. Señores, vamos a ver entonces el sueño de Vanessa Encina Goetzel, de Asunción del Paraguay, que va a bailar con el señor. Vamos, Luis, vamos. Hola, mi nombre es Vanessa Encina Goetzel, tengo 20 años, soy de Asunción, Paraguay. Mi sueño es ayudar a la Fundación Asoleu, que trabaja con niños que tienen cáncer y leucemia. Quisiera contribuir brindándole los insumos necesarios para que puedan seguir luchando por su vida. Tratamos de que ese tiempo que ellos queden con nosotros tengan una vida más digna. Ellos a nosotros nos dan mucho más que lo que nosotros le estamos dando a ellos. Yo aprendí a querer a la vida, ¿verdad? A través de los niños de Asunción. Yo tenía 13 años cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer del riñón y cuando falleció, elegí a la Fundación Asoleu para brindarle un homenaje a mi papá. Elia dijo que este sueño de Argentina es su papá que le guió hasta ahí. Creo que es un sueño grande llegar ahí. Y creo que Elia va adelante. Y le amo mucho a mi bebé. ¡Vamos, Juane! ¡Vamos, Juane! ¡Vamos, Juane! ¡Vamos, Juane! Va a ayudar a esta fundación en homenaje a su papá. Bueno, ¿estamos? Bueno, señores, llegó el momento de bailar aquí para Pablo Ruiz, para Vanes Encina Getzel de Asunción del Paraguay. Van a abrir este viernes con música disco en un viernes calentito. Yo sé por qué se los digo. Se vienen Vanes Encina Getzel, Pablo Ruiz. ¡Vamos a verlo bailar a Pablo! ¡Qué expectativa, por Dios! ¡Señores, música maestero! ¡Vamos! ¡Arriba, Pablo! ¡Vamos, Vanessa! ¡Uh! ¡Vamos, Juane! ¡Vamos, Juane! ¡Vamos, Juane! ¡Gracias! Macho, macho man, yeah I've got to be a macho man Macho, macho man, yeah I've got to be a macho ¡Milito! ¡Macho, macho, macho, macho man, yeah I've got to be a macho, macho man ¡Milito! I've got to be a macho ¡Milito! ¡Qué guapo! Impresionante ¡Ginny, mil de baile, por Dios!